Muy buenas tardes, casi noches, sean todos bienvenidos a esta hora de ñoñerías y demás. Mi nombre, Lalu Chaps, y me acompaña. Bueno, en esta ocasión mi hermana no pudo acompañarnos, acompañarme aquí en el programa. Tuvo ahí un tema personal por el cual no pudo asistir, pero me acompañan los controles, como siempre, el señor Brian Ramos. ¿Qué onda, Lulín? ¿Cómo andas o qué? Todo bien, todo bien. Llenos así como que de un estrés godín muy cabrón, pero siempre que llego aquí a la radio me tranquilizo. Te desestresas, te relajas, me desestreso, me relajo, me gusta hablar de estos temas ñoños. Excelente. De videojuegos, cine y demás. Pero bueno, amigos, el día de hoy les traigo muchos temas, muchas cosas de qué hablar, recientes. Y bueno, también quería platicarles un poquito sobre el viaje que tuvimos la semana pasada, mi hermana y yo, que de hecho no pudimos estar en vivo aquí en el programa porque nuestro vuelo salía muy tarde, pero pues nos mandamos el programa grabado y ya hablamos un poquito del evento, del Unboxing Toy Convention, ese programa, la emisión de la semana pasada. Pero más adelante les platico sobre eso. Quiero comenzar con el tema de hoy. Bueno, no, no es tema de hoy, sino una película que fui a ver este fin de semana. Fue la única película que vi la semana pasada. Que, ay Dios mío, me hicieron levantarme un sábado por la mañana, luego manejar chingos de kilómetros hasta el municipio de Escobedo para poder ver esta película. Me refiero a la película de Playmobil. Para quienes no ubiquen qué es Playmobil, son estas figuras tipo Lego, pero que son un poco más grandes y que... No recuerdo bien si se les mueven las piernas, pero los brazos también tienen una articulación normal, así bien chafa, de arriba hacia abajo. Y muchos de esos personajes tienen como que cabello de hongo. Y sí, bueno, sacaron una película sorpresivamente. Yo no sabía que iba a haber una. De hecho, cuando me llegó la invitación de la función, dije, ah cabrón, ¿a poco iba a haber una película de esto? Y bueno, los protagonistas de esta película son Anya Taylor-Joy, a quien ya vimos en la película de Split, es la chavita a la que secuestran a la protagonista, que también salió en Glass. Sale Gabriel Bateman, que recientemente lo vimos en la nueva película de Chucky, como Andy. Y en las voces tenemos a Adam Lambert, Daniel Radcliffe, Kenan Thompson, pero esas voces valen madre, porque nos la trajeron en español. Y en español tenemos, como actores de doblaje, a Darío Yazbek Bernal, sí, el vato que hizo cagada en la serie de Saint Seiya, con la voz de Seiya. Tenemos a Alejandro Graue, quien ha participado dando voces en Dark, Power Rangers, SPD, Gravity Falls, perdón. Y también tenemos a Micaela Carla Odera. ¿Y por qué les comento sobre los actores, los principales, Anya Taylor-Joy y Gabriel Bateman? Es que esta es una película que combina, tiene una parte que es live action, y tiene una parte, o la mayoría de toda la película, es animada. Trata sobre una familia que es interpretada, bueno, la hermana mayor es Anya, y el hermanito menor es Gabriel, pierden a sus padres en un accidente automovilístico, que no lo vemos, solamente llegan los policías y les avisan a ellos, pasan años, luego el niñito se escapa, porque tiene problemas con su hermana, llega a una exhibición de Playmobil, en una juguetería, y de manera repentina, un suceso muy extraño, esta exhibición los absorbe y los mete al mundo de Playmobil. Aquí es cuando ya empieza lo animado. Que, digo, ustedes tal vez estén imaginando, como les dije, que eran como tipo Legos, no es una animación tipo Lego que ves al personaje, al monito moviéndose como tal, sino que es una animación generada por computadora, totalmente es como tridimensional, las figuras pueden mover las rodillas y las figuras no tienen rodillas en la vida real, pero vemos una infinidad de tipos de personajes, de sets de juegos, vemos vikingos, piratas, dinosaurios, alienígenas, vemos hasta un coliseo romano, personas modernas, por así decirlo también, y de la trama ya no les voy a contar nada más, pero sí les comento, tenemos todos esos sets de juegos dentro de la película, se ven muy bien, la animación está muy padre, me gustó bastante la animación, lo malo es que el género, o sea, sí es como tipo comedia y aventura, pero va dirigida totalmente al público infantil, así cabronsísimamente directo al público infantil, no hay nada, no hay algún chistecillo como que con doble sentido, por ahí escondido, que nosotros podemos captar, todo es una comedia muy básica, los niños sí se ríen, incluso les dejan bastantes preguntas, porque la sala, yo fui solo a esta función, la sala me tocó llena de niños, y sus papás, claro, pero había ruido, o sea, había risas, había niños hablando, niños preguntando, un chorro de cosas, pero al final, al final de cuentas, todos los niños se vio, se vi que la pudieron disfrutar, que les gustó bastante, por eso, esta película yo se la recomiendo, para sus hermanitos, hermanitas, sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados, lo que sean, pero para niños chiquitos, si ustedes tienen pensado, ir a verla como adultos, no creo que la disfruten tanto, a menos que, sean de las personas que disfrutan más, el tipo de animación, o sea, ahí se ve muy bonito, y por eso me gustó la película, pero si no es con ese fin, no se la recomiendo a ustedes, lleven nada más a sus niños, a sus pequeñas criaturas, yo, como adulto, le voy a dar 3 de 5, un niño claro, que le pondría 10 de 5, pero, va, como les digo, es totalmente para niños, no, un adulto no la disfruta tanto, esa fue la película que, me lancé a ver la semana pasada, este, y siguiendo con el tema de películas, pues, este fin de semana, se estrenó en Netflix, la película, entre comillas, porque la verdad, es un capítulo, un capítulo largo, de la vida moderna de Rocco, que se llama, Cambio de Chip, en esta película, no me quiero adentrar tanto, con mi opinión, porque sé que, vamos a pelearnos, por eso de hecho, no estoy leyendo comentarios, en Twitch, no, así los estoy leyendo, pero, sí, o sea, yo ya, ya mandé un tweet, o sea, subí un tweet con mi opinión, y mucha gente, sí estuvo de que, ay, vimos películas diferentes, entonces, o sea, vato, es mi opinión, sobre la película, cada quien tiene su propia opinión, cada quien la puede recomendar, o no la puede recomendar, pero ella es Indie Chaps, ya está diciendo que a ella sí le gustó, a mí no me gustó, porque, bueno, en cuanto a humor, y características de la serie de Rocco, puede que sí incluya, o vaya, sí incluye todo lo que conocíamos de los noventas, de cuando se transmitían los noventas, recuerden que esta serie, se dejó de transmitir en el noventa y seis, ya hace un chingo de años, o sea, más de, más de que, veinte años, este, y vaya, sí, pero, al momento de traerte una serie, que se dejó de transmitir hace más de veinte años, a la época moderna, y meterle todos los temas, todos los objetos, todos los gadgets, todo lo que ha nacido, a partir de, desde ese entonces, hasta la fecha, está muy cabrón, no se lo puedes meter así de putazo, para esto debió haber sido, una temporada más de la serie, y ver cómo Rocco y sus amigos, se iban adaptando, a todos estos cambios, porque sí, la película trae un mensaje, y el mensaje es, aceptar todos los cambios, y vaya que, con eso va, de que los cambios, en las series de televisión, los cambios, en cuanto a la gente, con todo, con toda esta, la comunidad LGBT, que digo, no, no hay ningún problema con eso, de hecho, se acepta, se aplaude, porque es algo muy bien, o sea, está muy bien hecho, me alegra, que ese personaje, que en la serie, se fue, sin tener felicidad, haya regresado, ahora sí, ahora sí, siendo feliz, pero se siente como, ah, no sé, no, no por decirlo, forzado, pero no aporta nada, a la trama principal, y es más, la trama como que se pierde, entre tantas cosas, que están sucediendo, yo más, más que nada, lo vería, como, ah, vamos a sacar esta película, para el factor nostalgia, nada más, porque lo digo, porque durante toda la película, hay un chingo de easter eggs, hay un chingo de referencias, y personajes, que vimos durante la serie, en aquellos años, todo está plasmado, de referencias, si ponen atención, todos los personajes, que conocimos en la serie, están ahí, incluyendo al gran, al gran hombre, el de sus, sus tetillas del poder, o no me acuerdo, cómo se le llamaban, y aquí vemos los pezones, yéndose hacia la pantalla también, o sea, todo eso está ahí, pero sí, es muy poco tiempo, como para querer meter, todos estos temas, y vaya, sí, me dolió ver el restaurante, del pollo, que veías el pollo gordo, ahora con, no sé si era vegetariano, o sin gluten, lo anuncian, y está flaco, o sea, no, yo soy como Rocco, yo quiero todo lo viejito, todo lo clásico, porque recuerden que, lo retro es chido, y aquí pues, hay muchos cambios, los cuales, está bien aceptarlos, voy con esa ideología, sí, aceptemos los cambios, pero, la película no está bien, en mi opinión, cada quien tiene su opinión, cada quien puede verla, ustedes la pueden ver ahorita, dura 45 minutos, y este próximo fin de semana, si no me equivoco, llega la de invasor Sim, e incluye las voces originales, de la serie, ojo, en Rocco, también incluye las voces originales, a excepción de la de Rocco, lamentablemente, el actor Inigo, falleció en el 2017, y, no recuerdo el nombre, de quien le da la voz ahorita, pero le ha dado la voz a Brooke, recientemente en Pokémon, es un buen actor de doblaje, pero en Rocco, si se siente así como que, no sé, no le da esa, esa chispa que le daba Inigo, de hecho, si le ponen mucha atención, si ya la vieron, hay, un comentario que dice, el señor Cabeza Grande, que chingados, se los voy a decir, hay un momento en la película, no les voy a decir cuál, pero el señor Cabeza Grande, menciona, dice de que, Inigo no me trataba así, y es como que una referencia, o un tributo, al actor de doblaje, se aplaude, se aplaude porque se acordaron de él, pero bueno, ya la pueden ver, cuando quieran, 45 minutos, ya la vi en el trabajo, ahí nada más, para que se den una idea, se pasa en putiza, para seguir con el tema de películas, porque también traigo un chingo de notas de videojuegos, nada más quería, si me siguen en redes sociales, no, no la voy a contar, Juanito Banca, no la voy a contar, la tienda de zapatos, aquí en Monterrey, no voy a decir el nombre, pero es Lolita en el cielo, es una de zapatitos, está regalando ahorita pases, para la película, de historias de miedo, para contar en la oscuridad, de la cual Guillermo del Toro es productor, se estrena este fin de semana, pero si tú vas ahorita, no sé si todavía ya pases, en un inicio los estaban dando, al comprar 1500 pesos, te estaban regalando un pase doble, pero eso ya lo dejaron atrás, y con que vayas, a la sucursal de esfera, y pidas tu clave, te la van a dar, si es que todavía quedan, porque eran 30 pases dobles nada más, y tú ya descargas el pase y todo, la función es mañana, a las 9 de la noche, lo mismo aplicaba, para la ciudad de México, pero esa función de hecho, ya se está llevando a cabo, y era en la sucursal de Metrópoli, y era en el cine de Metrópoli, ahí para que, para que lo chequen la gente de Monterrey, que todavía tiene chanza, y mañana yo voy a andar por ahí, no sé si Cindy también se vaya a lanzar, por si quieren saludar, pero bueno, ahora sí, déjenme nada más ver, así rapidito, si no traigo nada más de cine, bueno sí, una recomendación, es una serie que yo no he visto, pero mucha gente ya me la está recomendando, y me están diciendo cosas, porque no la he visto, pero pues es que yo no tengo Amazon Prime Video, estoy hablando de la serie, que se llama The Voice, es una nueva, que se estrenó la semana pasada, si no me equivoco, y así rapidito, toma lugar en un mundo, donde a algunos superhéroes, se les sube la fama a la cabeza, pasan a ser corruptos, y usa su estatus, para promoverse aún más, lo que puede poner en riesgo, a la propia población, pensando en ello, un equipo de la CIA, fue preparado para combatirlos, conocidos como The Voice, o los chicos, estos agentes tienen la misión, de vigilarlos, así como controlar, el surgimiento de nuevos superhéroes, hay para que le echen un ojo, si tienen Amazon Prime Video, si no, pues para que lo contraten, no está caro, de hecho si tienen Amazon Prime, pues la pueden ver, pero, es la serie, que está ahorita, dando mucho de qué hablar, ya como lo hizo Game of Thrones, ya como lo hizo Chernobyl, ahora le toca a The Voice, para que la chequen, no les puedo dar lo que pienso de ella, no les puedo decir, porque no la he visto, pero me la voy a aventar, a ver si esta semana, pero sí señores, vámonos tantito, a dos canciones, este, y regresamos, con, los temas, más importantes, del día de hoy, que son, los de videojuegos, ahí permítanme, pues si ando así como que muy, si me estoy tardando hablando, es porque estoy, buscando una canción, pero ahí les va, vamos a poner, unas rolitas de Anamanaguchi, del juego de Scott Pilgrim, nada más para, para revivir viejos recuerdos, de un juego que ya no existe, ahorita regresamos aquí, a Estado Geek, en la Radio Squad, la radio independiente, uy, las chicas del cable, no la he visto, Cindy ya la estaba viendo, creo, si me quieren saludar a mí, pues adelante, que me saluden, The Voice, me hacen falta unos tomes, y claro, si me hacen falta las tomes, mexican style, hablamos de, la película de Playmobil, que se estrena este fin de semana, es para niños, hablé poquito de la de Rocco, que no me gustó, y, la recomendación de serie, de esta semana, porque me voy a dedicar, a dar recomendaciones, semanales, es la de The Voice, de Amazon Prime Video, pero no recomendación por mí, sino por toda la gente, que me ha dicho, no sé quién es esa persona, Juanito, pero bueno, ahí en el chat, también anda, Cindy, por si la quieren saludar, anda de, de señora, cuidando a su marido, doña Cindy, que tal Circe, bienvenida, oigan al ratillo, ando bien animado, para seguir jugando Gears, ahí disculpen, a la gente, que me sigue en Twitch, pero borré Prey, para bajar, Monster Hunter, y ya me desespero, pero voy a jugar Gears of War, hoy estuve viendo, muchos videos, que me animaron, a la madre, ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra, Pues que lo acabo de empezar Pero lo manches Está bien largo el intro Hola saga de películas que ha sido muy buena Y al final la terminaron cagando Híjole Pudiera decirse que Star Wars Pero todavía nos falta ver El episodio 9 Que por cierto hoy leí Que el hermano de John Williams John Williams es el que hace la música de Star Wars Estaba comentando que todos los temas principales De Star Wars los vamos a escuchar En el episodio 9 O sea de todos los personajes De Yoda, de Luke, de Leia Eso está chido Espero que no sea lo más chido de la película Sino que la historia esté buena Película favorita Está muy cabrón Pero tengo varias O sea me gusta Me gusta por ejemplo Pacific Rim La 1 La 2 es una porquería Me gusta Jurassic Park Puede decir que me gusta Terminator Robocop O sea Que sentí cuando habían anunciado La de Indestructibles La primera No Brian Pues es que tienes que verlas En el orden en que salieron Diría yo 4, 5, 6, 1, 2, 3 7, 8 Han Solo no la veas Está horrible La gente a la que le gustó Tiene problemas Listo Síguenos en todas nuestras redes sociales Somos la radio La radio Esa no es tu voz Brian ¿Dónde? Esa no es tu voz No, esa no es No, la mía es la de las fechas No Ahí vamos Ya Y ya estamos de vuelta aquí A su programa favorito De Cosas Ñoñas Y demás Olvidé comentarles Hace rato Antes de De irnos a comerciales Sobre otra recomendación De Netflix Que vi la semana Pasada También Fue el fin de semana pasada Que andábamos de viaje Me la chingué toda la serie Toda la primera temporada Es un anime Que este de Netflix Es nuevo Se llama ¿Quién gana Shura? Trata sobre Sobre peleas clandestinas Pero todos estos peleadores Son contratados por empresas Y las empresas pues Se apuestan entre sí O sea Un chingo de lana O te apuesto Acciones de mi empresa Si ganas Etcétera Está muy buena Es muy parecida Por ahí me dijeron Se parece mucho a Baki Y sí Se parece mucho a Baki Son peleas Este Empieza como peleas clandestinas Pero lo haces en su torneo Clandestino también Y la animación es como que El punto importante De esta serie Porque No sé si recuerdan De la última película De Dragon Ball La de Broly Hay unas escenas En las que se veían Tipos CGI Que parecían Parecían muñecos Que hasta se les borraban Las heridas y todo el pedo Así es más o menos Esta animación Se ve padre Porque no la cambian Bueno sí Cuando están platicando En escenas que no son de peleas Es 2D Y cuando pelean Es como que tipo 3D Está chida Está muy interesante Te clavas muy rápido Son 12 episodios Y pinche Netflix Me urge Que tengas una notificación En la que me digas Que estoy a punto De ver el último capítulo De una serie O de una temporada Porque me caga Ver un capítulo Y ver que al final Ya no dice Siguiente capítulo Sino dice Te aparece la imagen De otra serie Y te dice Ver trailer Avísame cabrón Para ir pensando Que voy a ver después Y para no agüitarme Chingada madre Pero bueno King Anashura Es mi recomendación De anime De esta semana La próxima semana No creo que hay recomendación De anime Porque no tengo Nada que ver Pero así Señores Pasamos Al tema De videojuegos Y es que Nintendo Bueno No fue Nintendo Como tal Pero ya conocemos El precio En México De la Nintendo Switch Lite Esta consola Este Versión portátil Del Switch O sea Switch ya era portátil Anunciaron una Que es totalmente portátil Ya no debería Llamarse Switch Este Sabemos que va a salir En septiembre El 20 de septiembre En Estados Unidos Va a tener un precio De 199 dólares Aquí Una página mexicana Una tienda mexicana Fue el responsable De sacar el anuncio El Swatch Debería llamarse Swatch Sacaron No sacaron anuncio Como tal Sino en su página De preventas La página del planetita Esa que todos conocemos Y yo creo que Ya es la única Que queda Porque se tragó A la otra En su página De preventas Aparecía el Nintendo Switch Lite A un precio De 6 mil pesos Algo Muy muy elevado A comparación De los 200 dólares Que va a costar En Estados Unidos El Switch normal Vale 300 dólares El Lite Allá va a valer 200 Aquí el Switch Normal Lo encuentras Hasta en 5 mil pesos En Amazon O sea Desde 5 mil pesos En Amazon En sus días buenos Lo máximo Son 8 Bueno Ahorita ya no creo Que haya ninguna tienda Aparte de la Rosita Que lo vendan en 8 Pero ya está muy barato Y la neta Se me hace Muy mala onda No por parte De Nintendo Porque Nintendo La verdad No tiene una distribución De ellos Como tal aquí Sino que está Una empresa Que se llama La Tamel Que es la que Le encanta Poner sus pinches precios Y sacarle un chingo De lana Y subirlos Excesivamente Pero No O sea Yo Si ustedes No tienen Switch Y estaban pensando En comprar el Lite Yo la neta Les recomiendo Que se vayan Por el Switch Normal Les digo Lo encuentran Desde 5 mil pesos Mira aquí Ya me están diciendo En el chat Yo mi Switch Me lo compré En 5 mil 500 En el buen fin Este Y aparte Acuérdense Que ya viene Una revisión De la consola Una nueva versión Por así decirlo Una nueva edición Bueno no edición Una revisión Que va a tener Una mejora En la batería Y va a quedar Muy cerca De la batería Que trae El Switch Lite Las desventajas Del Switch Lite Es que no lo puedes Conectar a una televisión No lo puedes conectar Al dock No le puedes separar Los Joy-Con Tú tienes que comprar Un Joy-Con aparte Si quieres jugar Cosas como One to Switch Mario Party O si quieres jugar Con más gente Está mal ese pedo O sea Si Yo Recomendaría Si quieres comprarte El Switch Lite Cómpralo cuando Ya tengas El Switch normal Y te sobre la lana Si no Vete por el normal El normal Te vas a divertir Un chingo La batería Le dura un chingo A menos que estés jugando El Zelda El Zelda Si la consume muy rápido Te dura como Dos horas Dos horas y media La batería Pero Pero en mi opinión La neta No vale la pena Si no cuentas Ya con la consola No sé Qué opinen Ustedes Amigos En el chat Pero sí Se la bañaron El precio en México Siempre es muy excesivo Y recuerden Que siempre ha sido así O sea No nada más Con Nintendo Sino con todas las consolas Acuérdense nada más También cuando salió El Playstation 3 Estaba en 12 mil pesos 12 mil bolas Es un chingo Ya mejor Cómprate una PC Que te corra Todos esos juegos En la Lite No creo Que se pueda jugar Lavo Porque de hecho Hay unos No se puede No trae el infrarrojo No trae la cámara infrarroja Y esa es necesaria Con muchos juguetes De Lavo Y sí Como dice Juanito Váyanse Al Aredo Ahí pues Está cerca Y aprovechan Y compran sus perfumes Pasan arroz A encontrarse cosas Porque ahí no es de buscar Es de encontrarse Este Vayan a la tienda Del Bullseye Para comprar cosas También playeritas Y ya Pasan por un kilo de Sí Este Pero sí No se los recomiendo Váyanse por la consola normal Ya viene la nueva revisión Y la nueva revisión Es un gran regalo También para Navidad O sea Si todavía no la tienen Y es una consola Muy divertida La van a disfrutar mucho Yo no la estoy disfrutando Porque no tengo muchos juegos Pero ahí sigo con las demás No me quejo Otra cosa Una noticia Que a lo mejor Nos va a poner Medio tristes Es que ¿Recuerdan aquel juego O aquel demo Que salió para Playstation 4 Que se llamaba Pity Del pasillito De la fantasma Y de los sonidos de bebé Y las grabaciones Pues ¿Qué creen? Que hoy Cumple 5 años Ese demo Esa prueba técnica Que lamentablemente Pues la quitaron De la tienda Pero sí Se lanzó el 12 de agosto Del 2014 Este demo Pity Que habría sido Un Silent Hill Dirigido por Kojima En colaboración Con Guillermo del Toro Y protagonizado Por Norman Reedus El wey de Walking Dead Que ahorita está en Death Stranding Para el 1 de septiembre Del 2014 Ya se había descargado Un millón de veces O sea En menos de un mes Se descargó Un millón de veces Fue candidato A varios premios Como mejor juego del año Y en 2015 Fue cuando ya comenzaron Los problemas Entre Kojima Y Konami Y hubo pedos En el desarrollo De Metal Gear Solid 5 Que por cierto Yo lo tengo Desde que salió Y está empleado Todavía no lo abro Ya me da flojera Jugarlo Y la cancelación De Silent Hills Que bueno De ahí Nació el proyecto De Death Stranding Del cual No conocemos Nada Solamente Los trailers Con gameplay Que vimos Pero no entendemos nada Vemos a Norman Reedus Siendo un repartidor De comida De esas De Uber Eats O Caballero del Zodiago Con esa cajota Pero ya De ahí no conocemos nada Y si Es una noticia muy triste Porque la verdad Pudo haber sido El Silent Hill Así como Así como les digo El Silent Hill Era un demo Era un demo Güey Era un demo Y estuvo nominado A Juego del Año Que pedo Era muy bueno Era muy bueno Yo no lo alcancé a jugar O sea Tuve que ver un chingo de videos En ese entonces Yo no tenía Play 4 Lo dejé descargando En mi cuenta Con Con el La esperanza De algún día Tener un Play 4 Y descargarlo Y para cuando lo tuve Ya lo habían retirado De la tienda Lo perdí Maldita sea El BBGPS Radar de Fantasma De Death Stranding Exactamente Otra noticia Señores Recuerdan hace poquito La triste noticia Que sucedió En Japón Donde estuvo El estudio De animación Kyoto Animations Y murieron 35 personas Bueno Nos damos cuenta Que los japoneses En realidad Están muy locos Señores Muy muy locos Y es que ahora No fue un estudio De animación Y bueno No sucedió nada Pero con Square Enix Este Recibió Varios mensajes De odio Por medio De su página De consulta Había mensajes Tales como Devuélveme mi dinero Por tu juego De mierda Quieren que repita Lo sucedido En Kyoto Animations O sea Lo estaban amenazando Ya así como que De muerte Y el responsable Fue un japón Llamado Kenichi Hiratsuka Que Afortunadamente Ya fue arrestado El motivo Por el que Mandó Estos estúpidos Mensajes Es porque Estaba enojado Por haber perdido En un juego De Square Enix Y ya O sea Perdió Y se enojó Y mandó Esos mensajes Amenazando ¿Qué pedo? Los japos Cada vez están más locos No nada más De este lado Del charco Y ojo No es la primera vez Que Square Enix Recibe amenazas Ya había pasado A principios De este año En primavera De hecho Un hombre amenazaba Con matar al personal De Square Enix Y la razón es que Había gastado Demasiado en un juego Como en tipo Lootboxes Para obtener un objeto Y nunca lo pudo sacar O sea Gastó un chingo de lana No tuvo lo que quería Y ya por eso Los estuvo amenazando De muerte Es muy típico No es típico O sea Están locos O sea Y ya Con todo lo que ha sucedido Actualmente Que ya O sea Ya Se puede O ya debería De aplicarse El hashtag Mundo Gediondo ¿Qué pedo Con todo lo que está sucediendo También en Estados Unidos Y Las balaceras O sea Lo que pasó La semana pasada O sea Fueron en varias ciudades Y lo malo Digo No No tiene que ver Con videojuegos Pero La política O el gobierno Está Mami Mame Que la culpa Es de los videojuegos Y los noticieros Y todo este pedo Oye Los videojuegos No tienen la culpa De que estés Tocado mentalmente Y quieras matar gente Y hagas esas pendejadas Ahora también pasó Con Walmart Que recibieron Un memorándum Pidiendo La Que quitaran Toda 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 imagen Comercial Y demo De videojuegos Que involucre El tema De violencia O sea Que incluya disparos El memorándum Dice Apagar O desconectar Las unidades De videojuegos Con demos Violentos Que pedo Específicamente Las unidades De playstation Y xbox Dicen Los videojuegos No tienen nada Que ver El laxi El laxi Te puede volver Loco Pero como Para querer Matar gente No Es tu internet Es tu pobreza Que no puedes Pagar 30 megas De 30 a 100 Yo estoy pagando 30 y a veces Batallo un chingo Y si te hablo A ti Compañía del marcianito Y no mames O sea Walmart O sea Les dicen Que quiten Todo eso Pero la venta De armas Sigue Que pedo La culpa Es que las armas Las tengan Con tan fácil acceso O sea Cualquiera puede ir Y comprar una pistola Sucedió en los Simpson Homero compró Una pistola Sin saber Como usar una pistola Los Simpson Ya lo han hecho todo Ahí debimos ver Que la gente De Estados Unidos Era violenta Pero se cree mucho Porque tiene muchas pistolas Como decía Homero Simpson Y si Yo estoy con que Los videojuegos No tienen la culpa De que la gente Este loca Y quiera matar A personas inocentes En los videojuegos No ves un tema De racismo Por ejemplo Que la balacera Que sucedió en Walmart Era Según Por la invasión De gente latina En Estados Unidos Y que se estaban Perdiendo las costumbres Y no sé Qué chingados más Pero esa es gente Mal O sea Lo bueno es que Vaya No es lo bueno Pero Algo así Debería pasar Aquí en México Es que Están buscando Que haya la pena De muerte Con esa persona Que inició ese ataque Y mató un chingo De gente En Walmart Oye Había niños Había familias O sea Había familias Completas Con niños Buscando útiles Para entrar a la escuela Para regresar A las clases Están locos Están locos Esos pinches gringos Pero sí Aparte Todos los juegos Tienen Su clasificación Tienes la clasificación Para todos Tienen la clasificación Para adolescentes Adultos Y la de mature Que es para gente madura Arriba de 17 años Pero hay papás También muy tontos Y las tiendas Que por tener más lana Les sueltan los juegos A cualquier persona Por eso existe Una infinidad De niños rata Y niños pinches groseros Y que te amenazan Güey Te bajaron las pinches cachetadas Sí O sea Está mal Las tiendas Las tiendas También tienen ahí Su parte de la culpa En estar soltando juegos Que no deberían De acuerdo a la clasificación Pero bueno Sabemos que No nada más de este lado Estamos locos También de aquel lado No es algo de aplaudirse Pero No estamos solos Señores Gears of War 5 Ya es fase gold De estado geek Pasamos a las quejas Del álbum Perdónen amigos Vengo a Vengo a A A soltar todo Gears 5 Ya es fase gold O sea Ya está terminado el juego En teoría Porque sabemos Que le van a meter Un chingo de parches Y DLCs Y la madre No está terminado Ningún juego es terminado Cuando dicen que es fase gold Ya lo único Es que lo van a meter Al proceso de De Producción Masiva Para llevárselo a las tiendas Y recuerden Va a estar disponible El lanzamiento es el 10 de septiembre Pero si ustedes cuentan Con el game pass Ultimate O game pass también Game pass normal Lo podrán jugar A partir del 6 de septiembre Es un early access Pero pues Por ahí nos vemos Porque yo también voy a andar Dándole duro Al gear 5 También va a haber Una prueba técnica Del modo horda Así como lo hubo El multiplayer Hace unas semanas Va a estar disponible Para los suscriptores De game pass Junto con todas las personas Que proordenaron el juego No hay fecha Perdón No hay fecha Oficial todavía De lanzamiento De esta prueba técnica Pero va a ser muy pronto Ya falta menos de un mes Para que salga el juego Además revelaron Ya saben que hay un logro Que es el más difícil En todos los gears Que es el seriously O el seriamente Que ha salido el seriamente Y luego seriamente 2.0 3.0 4.0 Que de inicio Llevaba Tenías que hacer un chingo De kills en línea Y luego 100.000 kills En historia Y en línea Y luego ya te ponían Varios requisitos Para poder sacar este logro Vaya Ahorita ¿Quién busca los logros? ¿Qué ganas con los logros? Unos puntillos feos nada más De Xbox Rewards No sirven de nada Para que te la estés pelando ahí Pero bueno Ya sacaron los requisitos Para el logro De seriamente 5.0 Que ahí les va Para que no lo busquen Desde que los compren Logros cabrones Los de Guitar Hero También En todos los juegos Hay un logro Que está muy cabrón Menos en el de Avatar La leyenda del maestro de aire Porque se los podía sacar En el primer nivel Los mil puntos del juego Pero ahí les va Tienes que completar La campaña en locura Tienes que tener maestría En Horda Y el nuevo modo de escape Con todos los mapas De lanzamiento Y con todos los personajes Tienes que alcanzar El realistamiento 20 O sea Llegar al nivel 100 Y luego realistarte Que para O sea Como el Volver a empezar el nivel Y tener El rango de general En el Tour of Duty Que este Desconozco Que modo es Pero esos son Los Los requisitos Que están Bien culeros O sea Para empezar Con el modo locura Ya no es una campaña Para cuatro jugadores Como lo fue en el 3 Va a ser igual de dos Que extrañamente Sacaron ya El listado De todos los logros Hay unos logros Que dice Que hay como Que cooperativo De tres personas Pero O tres jugadores Pero la realidad Es esta Son dos jugadores Que van a tener A personajes de Gears De la CGO Y hay un jugador Que va a estar Controlando a Jack Que si no recuerdan A Jack Es el El robotcito Que te ayuda Durante la campaña Al que creó Bird Y si Hay varios logros Que involucran El tener que controlar A ese robotcito Y hablando Sobre los mismos logros Hay uno Que homenajea A Reggie Fields El El ex presidente De Nintendo of America Que Si bien recuerdan Este Este hombre Siempre Tenía una frase Icónica Que era My body is ready Mi cuerpo está listo Y así Hay un logro Que se llama My body is ready Y tienes que completar El entrenamiento Eso fue como Que un tributillo Así a Reggie Está chido Está chido Sencillo Pero chido Entre otras Noticias Señores Ah cabrón Que Ya se me acabaron Que está pasando ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me acabaron Tan rápido? Ah Ya Bueno no Ya no hay noticias Pero les voy a comentar Ahora sí Un poquito Sobre Lo que hice Este fin de semana No es cierto Bueno ya Este fin de semana Me puse a ver otra vez Endgame Porque ya desde El último día de julio Salió en versión digital Ah mami Sentí bien bonito La segunda vez que la vi Lloré La neta lloré Y luego hace poquito Netflix me recomendó Basura Llamada Suiza Squad Que yo había visto En el cine una vez Y dije Va Vamos a verla otra vez Y acordarnos Del por qué la odiamos Horrible la pinche película Si no la han visto No la vean por favor Es el peor Joker De la historia El de Jared Leto Y esa risa horrible Y la historia va tan rápido Que no entiendes nada Los enemigos son genéricos Y ya Es una caca Mejor vean Civil War Que también ya está disponible En Netflix Pero bueno Amigos Vámonos tantito A una canción más De videojuegos En un momento regresamos Para platicarles un poquito Para platicarles ya Un poquito de viva voz Y no grabación Sobre lo que vivimos En la Unboxing Toy Convention Y los aniversarios Que se festejaron Así que En un momento Regresamos aquí A Estado Geek En la Radio Squad La Radio Independiente No hombre ni de pedo Voy a sacar los logros De la semana Sácala si llama Cindy Cindy anda de enfermera Joy Uno de los mejores trailers para una película de mierda Claro, pinche suyo, esa escuadra es horrible Ayer te digo, me acordé de por qué la odié en el cine Creo que lo único que vale la pena de esa película Es el soundtrack Y la única escena buena es cuando Deadshot mata a todos los enemigos genéricos Y ya Doom Eternal me llama mucho la atención No me terminé el primero, lo empecé pero no lo acabé Me llama la atención que se sigue viendo igual de bien O sea, se ve mucho mejor el 2, el Eternal Hay nuevas ejecuciones, nuevos enemigos Y neta si estoy buscando jugarlo Dead Stranding me da miedo Están prometiendo bastante sin decir nada ¿Qué tal Elmer Homero 007? Oigan, este fin de semana también fui a un barecillo que está ahí en el barrio antiguo Para los de Monterrey, saben cuál es el barrio antiguo Muy divertido, es un arcade, o sea, es un arcade bar Hay un chingo de maquinitas originales Están las de esta que se está escuchando, por ejemplo, la de Sunset Riders, la de los vaqueritos Hay de las tortugas ninja, hay Mortal Kombat 1, Mortal 2 Hay Dance Dance Revolution Hay un juego de Terminator que estábamos jugando ahí bien feo Está Street Fighter King of Fighters 2012, 98 también No, 2002, perdón 98 La pasé muy bien Y el cover es muy poquito Cobran 120 pesos y puedes jugar todo lo que quieras Ah, si lucen mis ojos Lucen pero ya ni veo No hombre, hay más vatos, huele feo No es cierto, está chido Está padre, me la pasé muy bien Y me acabé, me acabé King of Fighters Me acabé Sunset Riders Me acabé Tortugas Ninja Y ya Ya se va a acabar, ¿verdad? Ya, ya se va a acabar Eh, Brian, esa no es tu voz Bien terco Estamos de vuelta aquí en los últimos 10 minutos del programa Preguntan aquí en Twitch ¿Cuál es el mejor Resident Evil según tu opinión? Para mí el 5 Dice Anónimo González Anónimo, fíjate que para mí A mí me gustaba mucho el 3 En su tiempo Pero luego salió el 4 Y fue el que ganó El que ganó El que tiene mi corazón Ganó toda mi atención Y estuve siguiéndolo Desde mucho antes de su lanzamiento Y me agradó bastante Me dice Cindy que el mejor Resident es el 3 Aunque ella batalló bastante para acabárselo en su stream Entonces si harás stream en la noche Yo creo que sí Voy a hacer stream de Gears of War Para el que quiera entrarle Pero bueno señores Ahora sí, les voy a platicar un poquito Ya de viva voz Aquí estoy yo en vivo Sobre lo que vivimos Las experiencias que tuvimos En la Ciudad de México Cindy y un servidor En la Unboxing Toy Convention Para quien no sepa La Unboxing Toy Convention Es una convención Podría decirse que es como un spin-off Es la convención hermana De la Mole Comic Con Porque son los mismos organizadores Los que están detrás de este evento Pero esta convención es enfocada totalmente Al coleccionismo Coleccionismo de juguetes Había coleccionismo de tenis Había colecciones de boletos de metro O sea, yo no sabía que había eso O sea, había bastantes cosas Se estaba celebrando para empezar El 80 aniversario de Batman El Caballero de la Noche Y había una sala Que estaba 100% dedicada a este personaje Con puras figuras De diferentes colecciones De diferentes líneas de juguetes Había una estatua De escala 1-1 de Batman Con los colores clásicos Los colores viejitos Que era gris con azul Pero en cuanto a colecciones de juguetes Veíamos juguetes Kenner De aquellos de los noventas Veíamos de la línea Power No recuerdo qué Que era que se veía como que Más mamadillo los Batman Había un chingo de Hot Toys Estaban los de Michael Keaton Estaban los de Christian Bale Estaban de Arkham Asylum Y Arkham Knight Había figuras Sideshow Que son más grandotas Que son ya estatuas Estaban los vehículos de Batman En Hot Toys Estaba la nave O sea, The Bat Que salió en la tercera película De Nolan Estaba el Tumblr Que era en esta versión El Batimóvil En sus dos colores El camuflado Y el negro Pues ya ven que Bruce Wayne Lo pide en negro A Lucius Fox Están increíbles Todas esas figuras Y lo más sorprendente Es que todas las figuras Hot Toys Eran de una misma persona Ahí te decían ¿De qué dueño? Y aquí ¡Hala madre! Pues en qué trabaja este vato Y aparte de todas estas Exhibición de figuras Había 18 bustos de Batman O 18 Cows Que son como que la máscara Con la parte de la capa Intervenidos por artistas mexicanos Eran 18 Artistas mexicanos Cada uno Este ¡Ah! Con el diseño De Este Específico De cada uno de estos artistas Y todos estos bustos Se iban a estar subastando Para La asociación De Make a Wish Que es la de Cumplirle sus deseos A los niños Estaban muy padres De hecho ahorita Cindy y un servidor Estamos Las capuchas Exactamente Las capuchas Siempre se me olvida la palabra En la convención Si había En la parte de Batman No Pero en la convención Si Estamos trabajando Estamos editando un video Para subirlo a nuestro canal De YouTube Que es Estado Geek Este Donde Les mostramos Todas las colecciones De Batman Que había en esa sala En específico Ya dentro De la otra sala Principal Que era donde Se estaba llevando a cabo El evento grande Se estaba celebrando El 30 aniversario De Dragon Ball Entrabas Y tú Volteabas Hacia arriba Y veías Un Shenlong enorme Colgado del techo Junto a las esferas Del dragón Y el boot De Tamashi Nations Que son estas figuras De Bandai Estaba con O sea Lo veías Y era como parte Del torneo De artes marciales Podías irte a tomar La foto Y todo el rollo Había figuras Había estatuas Tamaño Así como El tamaño de uno Pero Basadas en las figuras De figure arts De Tamashi Nations También Y estaban Todas las figuras Que han salido De S.H. Figure arts De Dragon Ball Z Estaban las Figure arts 0 También Que son las Que son fijas Había Gashapon Este Luego Entrabas A otra zona Igual de Tamashi Donde te mostraban Figuras De Evangelion Figuras De Godzilla Había unas De Marvel Y de Star Wars Que era como Una combinación Con Japón feudal O sea Era En versión Samuráis Había más Figuras De Dragon Ball Había figuras De Sailor Moon De One Piece Etc Y en este mismo Boot Podías comprar Las figuras Exclusivas Pero lo malo Es que estas figuras Exclusivas Las podías conseguir Por medio de un sorteo Que fue de los que nos Platicó La gente Del Unboxing Toy Convention Cuando tuvimos La entrevista Aquí en el programa Era por medio De sorteo También se estaba Festejando El 60 aniversario De Barbie Lo cual Cindy Quedó Muy Este No quedó satisfecha Porque Era muy Era muy pequeña La parte De la exhibición De Barbie Que de hecho Estaba Entre otras Exhibiciones De puras Juguetes Hot Toys Había juguetes De Rambo De las Tortugas Ninja De Michael Bay De Volver al Futuro De Robocop De Terminator De Alien De Ghostbusters De No de Pacific Rim No De Real Steel Que era la de las peleas De los robots Y había una infinidad De figuras Hot Toys Y te acercabas A ver a quien Pertenecían Era el mismo vato Que tenía las colecciones De Batman Wey A que te dedicas Que donde metes Todas estas figuras Cuanto espacio tienes O sea Ah no Era un pedo Muy muy cabrón Y las figuras Ya saben que son estas figuras Que no están nada baratas Exactamente Como dice Cindy David Muñoz Se llamaba la persona Son las figuras Las figuras articuladas Más detalladas Que puedes encontrar En el mundo Porque habrá otras figuras Y todavía más detalladas Pero son estatuas O sea Estas son las articuladas Más detalladas Que ya saben Que hay de Marvel Hay de DC Y hay una infinidad De licencias Durante todo este evento También podía ser Había colecciones De sneakers Estaban los tenis De Volver al Futuro Estaban otras colecciones De Jordan Pero ninguno Estaban a la venta Había otras figuras Eran Stormtroopers De esos grandotes Que te vendían Antes Estaban como este vuelo Que me ven en Twitch Intervenidos También había un Stormtrooper De Pikachu Otro pintado como Mario Bros Estaban bien padres Pero lamentablemente Ninguno de estos Estaban a la venta Había tres dioramas Enormes Uno era la mansión X De X-Men Que estaba increíble Esa madre O sea Era una réplica Casi exacta De la mansión X Pero afuera En el jardín Estaban todos los X-Men Peleando con Sentinelas Había villanos También ahí Este Teniendo la batalla Con los Sentinelas Estaba el profesor Javier En el balconcito Bien culito el mono Pero estaba increíble Había otro Que era Una ciudad Y estaba repleta De Gundams Y de Evas Y demás Y había otro Que era un edificio Y estaba también Repleto de figuras De DC Y otras licencias Otro tipo de figuras Había hasta gárgolas Ahí metidas Había Mira aquí dice Hablando de eso Hay un Boba Fett Que vale 100 mil dólares Creo que te refieres Al Boba Fett De Kenner Que salió en los 70 Pero al que se le podía Quitar el misil El cuetito Que traía en la espalda Que de hecho En este Evento Se trajeron Varias figuras Exclusivas De Hasbro Había una Que está basada En esa Tiene sus colores Pero de Black Series Y lo podías encontrar En 600 pesos Pero claro Tenías que sacar Primero tu boleto Para poder tener Un lugar en la fila Y comprarlo Lo cual Se agotaron Totalmente Había varias figuras Había un Hulk 80 aniversario Que la gente Ya estaba haciendo pedo Porque nosotros A la hora que yo me formé Era la una Éramos la segunda Tanda de fila Creo Y ya no había Hulks Y había gente Que nada más Tenía boleto Para ese día Y boleto Para formarse Ese día Y estaban haciendo Un pedo Porque el problema Es que cada figura Cada modelo de figura Te lo podías llevar Hasta dos veces Y ahí el pedo Yo obsesí Mi Boba Fett La cagué No comprarme dos Pero ahí tengo el mío Y aumento de precio Nada más acabó el evento Y aumento de precio Estaba un Sith Trooper Que es el nuevo personaje Que vamos a ver En la de Star Wars En el episodio 9 Había Power Rangers Había Estaba el No sé si llamarlo Infinity Gauntlet El guantelete Pero el de Endgame El de Iron Man Bueno el que usó Hulk Que es el grandote Había Transformers Había Más figuras de Star Wars Y más figuras de Marvel Este Pero sí O sea Podías encontrar Chingos de juguetes Durante la convención Había muchos juguetes Vintage Cerrados Había motorratones Había tortugas ninja Alcancé a ver Street Sharks En sus cajas Había un local Bueno no local Era un stand De puro Jurassic Park Y Jurassic World En sus cajas Juguetes de Jurassic Park En sus cajas Estaban los juguetes Esos que se les arreglaba Un pedacito de piel Y estaba en su caja Con todo y un pedazo de piel O sea ¿Qué pedo? Había estatuas también De Jurassic Park Que valían como 15 mil pesos Pero era un dinosaurio De estos que salían En la 2 En la de Mundo Perdido Se comían a la niña En tamaño real Había Había un puestecito Con juguetes Que sí estaban Eran de segunda mano Pero eran muchos juguetes Viejos, antiguos Cindy se pudo comprar Varios figuras ahí Yo me encontré Un Metavie de Medavots Ya lo presumí En redes sociales Está muy padre Me costó bien barato También había invitados Estaba Matt Hunter Estaba Ay no recuerdo El nombre de este youtuber Que colecciona puro Transformers Shardimus Prime Creo Algo así Que después nos lo topamos En un hotel Ya en el after Estaba de invitado Estaba Ray Park Que es Darth Maul En Star Wars Y es Snake Eyes En G.I.O. Estaba un Ghostbust Uno que fue de los Ghostbusters Este Ernie Hudson Estaba Cositas Wey El de Club Amigos de Cositas Que veíamos en los 90's En el Canal 5 Y nos enseñó A usar las tijeras sin punta Las tijeras de punta redonda Había una actriz porno también Brian ya peló los ojos No se ve Pero ya peló los ojos Ya le interesó el tema Y había muchas cosplayers invitadas De hecho Entre ellas estaba Fanini Un saludo a Fanny Y a nuestros amigos de IXN Que también nos acompañaron Ahí durante el viaje Y queremos agradecer A nombre de Cindy Y a nombre mío También a toda la gente Que se nos acercó A saludarnos A pedir una fotillo Y a platicar ahí con nosotros La pasamos muy bien La pasamos muy chido A pesar de que estuvo muy cansado De ir los tres días Digo El ir los tres días Fue error nuestro Porque nunca nos llevamos El equipo completo para grabar Siempre nos faltaba algo Pero la pasamos muy chido Esperamos ir el próximo año Ya sea a la mole O alguna otra convención ¿Y qué más había? Había un local también Para crear tu figura Woodleg Podías hacer un luchador O sea Podías crear un luchador De esos que estaban así Con las manillas para arriba Ahí lo podías armar Había otros clubes Como el de Uno de Dragon Ball Estaba la Legión 501 De Star Wars Y estaban Están increíbles Los trajes de Star Wars Que maneja esta gente Y estaban dándose el rol Por toda la convención Y para que les tomaras foto Para que te trajeran Con esposas Y no te pudieras mover Estaba muy chido La pasé genial Ah pues es el tercer año Del unboxing Toy Convention Se nota que Que van empezando todavía Pero hay bastantes cosas Que hacer Bastantes cosas Que ver Y bastantes cosas En que gastar El luchador con Toy Plomo Desconozco Porque nada más me acerqué Pero no hice el mío El muñequito que compró Da miedito El que mueve los ojos Claro Sin pintar Yo hice un astronauta De decirse El küpibisco De Cindy Ah sí También tenían el Optimus Electro 35 Gracias Pedro Que es la versión Es un Optimus Prime Pero la versión De los cazafantasmas Ese no vi que se lo estuvieran Llevando mucho Pero Sí estaba Estaba muy chido Y había actividades También por ejemplo En el Boot de Tamashi Que es el de Dragon Ball Tenías que reunir Las siete esferas Cumpliendo Eran calcomanías Pero era Cumpliendo ciertas cositas Que te pedían Y te daban un regalito Te daban posters Te daban landyards Que son para colgar Los gafets Y stickers Y demás Y al final También creo que Podías conseguir Las figuras exclusivas De Tamashi Ya al final De la convención Pero creo que Nada más soltaron A Freezer Y A Goku Niño De trajecito azul No recuerdo Si a los demás También Pero sí La pasamos muy bien Estuvo increíble La convención Esperamos volver El próximo año El Optimus En tres mil pesos Ya veo Por eso nos iba mucho Sí está cariñoso Pero se acaba el evento Y se disparan los precios El Boba Fett Lo tienen ya arriba De mil pesos En internet Las figuras De Dragon Ball Las SH Estaban En mil doscientos Mil trescientos Pesos Más o menos Había Banprestos De seiscientos Setecientos Había promociones De llévate dos Banprestos Por mil cien Yo aproveché Y me compré Un Vegeta base Y un Un gollita En azul No Si soltaron Todo eso al final Mi amigo consiguió De Tamashi Un buen Ah con madre Eso está muy chido Es lo bueno De ir hasta el domingo Y quedarte Hasta Ya Hasta que se va a acabar Hasta la última hora Pero bueno amigos Esa fue Nuestra experiencia En la Unboxing Toy Convention Lamentablemente No pudimos Entrevistar a nadie Nada más ahí Nos topamos A Pues a Matt Hunter Nos topamos A A los super cuates Un saludo A Fran Evia Y a Alex Fernández Si nos están escuchando Que no creo Pero Saludo Y Y ya Estuvo muy divertido Gastamos mucho dinero Gastamos más de lo que Llevamos malitas Tarjetas de crédito Son del diablo Es horrible Y vivo con la esperanza De que no aceptaran La que yo tengo Y si la aceptaron Pero bueno Amigos Muchísimas gracias Por acompañarme Esta hora ñoña Llamada Estado Geek Esperemos que se vaya Convirtiendo en su hora Favorita de los lunes Digo No digo que No me meto con la mesa Reñeña Porque subió Más que una hora Yo por eso digo La hora favorita De los lunes Espero que lo hayan Disfrutado Ya la próxima semana Viene Cindy Y ¿Qué? Pues ya Yo creo que ya Sería todo Muchísimas gracias Por estar aquí Por saludar Nos vemos La próxima semana A la misma hora Por los mismos Canales de transmisión Que les se los recuerdo Es la página oficial De Franco Escamilla Que sería Francoescamillaoficial.com Diagonalradio.php La aplicación móvil De Franco Escamilla Ya está en IOS Y en Android también ¿Sí verdad? La de Franco Sí Ya están las dos Ok Y también nos pueden ver Por Twitch Ya ven Toda la programación De la Radio Squad Ya la hemos publicado En Facebook Y en Twitter Y en Instagram Para que le echen un ojo Y para que estén con nosotros Aquí todos los días Escuchando Todos los temas Que les traemos Pero bueno Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima semana Bye Ay no dije Las redes sociales Que menso yo Que menso Pero bueno Si me quieren seguir Ahí están ya Ahí está ya el comando Síguela a los chaps En sus redes A Cindy El señor Brian Que lo están escuchando En Twitch creo todavía Pues si lo quieren Seguir en sus redes sociales Y los jueves También lo pueden escuchar Aquí en la Radio Squad El señor Brian Nos vemos amiguis Que la pasen bien Y recuerden A las nueve y media Por el canal de YouTube De Franco La mesa reñoña Ahora sí Me despido Porque me quiero acabar Mi nieve derretida Bye 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 Un cuarto Gracias.